Hola, bienvenidos a La Lupa Curiosa, el canal donde te contamos las cosas más interesantes sobre el mundo del deporte. Hoy te vamos a hablar de 20 curiosidades sobre Karim Bonseme, el delantero francés que juega en el Real Madrid y que es uno de los mejores futbolistas del momento. ¿Estás listo? Pues vamos allá. 1. Karim Bonseme nació el 19 de diciembre de 1987 en Lyon, Francia. Su padre es de origen argelino y su madre es francesa. 2. Empezó a jugar al fútbol a los 8 años en el club Brantterray John SC, donde se destacó por su habilidad y su olfato goleador. 3. A los 9 años fue fichado por el Olympi de Lyon, el equipo de su ciudad natal. Allí pasó por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo en 2004. 4. Con el Lyon ganó cuatro ligas consecutivas entre 2005 y 2008, siendo el máximo goleador del campeonato en la temporada 2007 a 2008 con 20 tantos. 5. En 2009 fue traspasado al Real Madrid por 35 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club blanco hasta ese momento. 6. En el Real Madrid ha formado parte de la famosa BBC, junto a Cristiano Ronaldo y Garis Valle, con los que ha ganado cuatro Champions League, tres mundiales de clubes, dos Supercopas de Europa, tres ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. 7. Es el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid con 287 goles en 560 partidos, solo superado por Cristiano Ronaldo, Raúl González, Alfredo Di Stéfano y Santillana. 8. Es el cuarto máximo goleador de la historia de la Champions League con 71 goles en 130 partidos, solo superado por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lendowski. 9. Es el máximo goleador francés de la historia de la Champions League y el segundo máximo goleador francés de la historia del Real Madrid, solo superado por Zinedine Zidane. 10. Es el único jugador que ha marcado en todas las ediciones de la Champions League desde la temporada 2005 a 2006 hasta la actualidad. Antes de seguir con las curiosidades sobre Karim Bonseme, queremos recordarte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia sobre qué tema te gustaría que tratáramos en el futuro. Y ahora sí, vamos con las siguientes curiosidades. 11. Debutó con la selección francesa en 2007 y ha jugado 89 partidos con los Blues, marcando 31 goles. 12. Participó en los Mundiales de 2010 y 2014 y en las Eurocopas de 2008 y 2012, pero no fue convocado para el Mundial de 2018 ni para la Eurocopa de 2020 debido a su implicación en un caso judicial por un supuesto chantaje a su compañero Mathieu Balbuena. 13. En mayo de 2021 fue incluido en la lista preliminar de Francia para la Eurocopa de ese año, poniendo fin a una ausencia de casi seis años con su selección. 14. Su ídolo de la infancia era Ronaldo Nazario, el legendario delantero brasileño que también jugó en el Real Madrid. De hecho, Bonseme lleva el número 9 en su camiseta como homenaje al fenómeno. 15. Su apodo es KB9 y tiene una marca propia con ese nombre que vende productos como gorras, camisetas o sudaderas. 16. Es musulmán practicante y suele celebrar sus goles besando sus dedos y señalando al cielo como gesto de agradecimiento a Allah. 17. Tiene cuatro hijos, Melia, nacida en 2014, Kibraim, nacido en 2015, Noura Lissé, nacida en 2017, y Edin Yam, nacido en 2020. 18. Está casado desde 2016 con Cora Gautja, una modelo francesa de origen argelino que conoció en Dubái. 19. Es un gran aficionado a los coches y tiene una impresionante colección de vehículos de lujo como Bugatti, Ferrari, Lamborghini o Rolls Royce. 20. También le gusta la música rap y ha colaborado con algunos artistas como Bube o Lacrim. Ya hemos llegado al final de este video sobre las curiosidades sobre Karim Bonseme. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre este crack del fútbol mundial. Si es así, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal La Lupa Curiosa y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.